Una anotación de Juan Carlos Amado Pueblito Viejo en Socorro derrotó a Timal López de Sajira en partido jugado por la sexta fecha del torneo de fútbol organizado por Asomaster en la cancha del Colegio San José Guarinta. La necesidad de victoria en las toldas comuneras tras cuatro derrotas lo llevó a buscar el camino del triunfo a como diera lugar. Afortunadamente aprovecharon las ventajas que dieron en defensa a los jugadores locales. Afortunadamente aprovecharon las ventajas que dieron en defensa los jugadores locales. Un partido peleado, teníamos un jugador menos y pues sabíamos que nos tocaba no desbordarnos en ataques sino tratar de contragolpearlos. Afortunadamente nos salieron las cosas, hicimos un gol y lo defendimos y tuvimos unas opciones más. Ellos se centraron y no tuvieron mayores opciones de gol. Con una nómina limitada en virtud que no tuvieron cambios y que jugaron con un deportista menos. El cuadro Puebito Vioja perió la jerarquía de sus integrantes para ocupar los espacios y generar volumen ofensivo. El equipo Socorro no toma de esta manera un segundo aire para lo que resta la primera fase del campeonato. Y pues la verdad es que no teníamos ningún cambio y pues los jugadores que teníamos, algunos eran de bastante edad, mayores de 58, de 60 años incluso jugadores y pues nos tocó regularnos ahí, pues algunos corremos más que otros. El mentor del plantel comunero Omar Cadenadaza hizo una lectura de lo que acondecía en el terreno de juego, teniendo en cuenta que obtener los tres puntos era algo inaplazable. El trabajo que hicieron se ajustó a lo que pretendían en la cancha. Bien, gracias a Dios con el esfuerzo y ante todo dándole gracias a Dios por este triunfo. Sí, nosotros pues lo mantenemos haciendo deporte todos los domingos, estamos en un club que se llama el Club Deportivo Polito Viojo del Socorro, representamos al Socorro aquí en el campeonato de San Gil y hasta ahora pues muy bien la organización, todo. Estuvo bien ejecutando lo que era, habían cuestiones ya arbitrales donde él definía y todos pues nos aceptábamos lo que él decía. El tradicional Club Socorro en el Pueblito Viejo tendrá ese fin de semana un encuentro deportivo con las viejas glorias del Atlético Bucaramanga, hechos significativos para sus fundadores, pues rivalía la amistad que hay entre unos y otros. Con la motivación de haber ganado el último domingo en la Perla Alfonso, el oncero Socorro no espera hacer lo propio ante el veterano Plantelio Pardo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!